Todo comienzo tiene un final Una fecha en mi diario, una fecha en mi calendario Una huella más en mi vida y mi amor a la deriva Aceptaré aunque no quiera el corazón Ni mi razón tampoco ha de entender Esconderé en el silencio de tu adiós Y ahí podré gritar Pero déjame la última mirada La última sonrisa, la última lágrima Donde podré calmar mi ser Pero déjame el sabor de tus labios El calor de tu cuerpo Cuando no te tenga como hacer para vivir sin ti A cada instante yo recordaré Con un sueño profundo Que ya no estás en mi mundo Y que me hiciste tanto bien Aceptaré aunque no quiera el corazón Ni mi razón tampoco ha de entender Te esconderé en el silencio de tu adiós Y ahí podré gritar Pero déjame la última mirada La última sonrisa, la última lágrima Donde podré calmar mi ser Pero déjame el sabor de tus labios El calor de tu cuerpo Cuando no te tenga como hacer para vivir sin ti Donde podré calmar mi ser Pero déjame el sabor de tus labios Pero déjame el sabor de tus labios La última sonrisa, la última lágrima Donde podré calmar mi ser Pero déjame el sabor de tu cuerpo Pero déjame el sabor de tus labios El calor de tu cuerpo Cuando no te tenga como hacer para vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias.